Estamos de regreso aquí en Tu Nave, en la nave de Tic Tac, Tripucuates y Tripucuanda. No se les olvide que este sábado 9 de septiembre los esperamos en el Gallinero, el nuevo nombre de nuestro restaurante en My Eventus. A partir de la una de la tarde pueden disfrutar del buffet, pagan 150 pesos, incluye todo. Niñas y niños, 70 también incluye todo. Aguas, snack, comida, postres, todo por 150 adultos y 70 pesos niñas y niños. Así que los esperamos a todos, corran la voz, agéndenlo a partir de la una de la tarde. Los esperamos con mucho gusto en el Gallinero. Estamos ubicados en Avenida de las Etnias junto al Hotel Boutique Casa de Adobe. Así que no hay pierde, ahí los esperamos a todos. Y si no, busquen en redes sociales en Facebook como el Gallinero Comida Oaxaqueña Gourmet y ahí estamos. Y bueno, vámonos de nuevo a cuenta con esta sección porque si no leo me aburro. Así que las chicas del CLEAC están aquí con nosotros nuevamente, mi querida Feli. Anita, ¿cómo está? ¿Bien? Ahora te toca. Vamos a presentar un libro que es Lola y Peret. Lola y Peret. Todo el día en el circo. Oye, pero esa historia es como el circo de antes. De antes, claro. Ya no es como los circos de ahora con animales. No, nada que ver. Esto es de antes. Inclusive no sale ningún animal. Chequen el dato de este libro, por favor, Tripo Cuatro. Voy a mover tantito esto. ¿Por qué? Porque quiero que lo vean, que lo vean acá. Sí, vamos a mover acá. Ok, vean el dato de esto, por favor. Así que adelante, mi querida Feli. Vamos a presentar. Este es un libro de solo imágenes. Y solo imágenes. Así que el público, tus tripucuates, van a tener que estar imaginando las imágenes. Todo. Claro, les voy a leer. Lo que viene, la narrativa que viene. Lo que viene, la contraportada. Ok. Lola y su pequeño hermano Peret visitan el circo con papá. Ahí conocen a Manolo Speed, el hombre bala, a la encantadora menina Todocorazón, a Super Sansón, y se ríen con los payasos Globo y Simplón. Pero el espectáculo no termina al final de la función. La magia continúa cuando se encuentran en casa con mamá. Wow, vean, vean que está. Ahora sí, vean las imágenes. Qué padre. Y empieza así, ¿no? Los dos personajes y vean. Vean toda la historia, las imágenes. Qué padre, qué bonito. Puras imágenes. Vean. Vean todo lo que hay. El hombre fuerte. Guau. Vean todo. Guau. Qué bonitas imágenes. Además, son con figuras geométricas, ¿no? Exactamente. Qué padre. Y llegan a la casa, ¿no? Se meten a la casa. Ajá. Y ahora Anita nos va a ayudar. Claro que sí. Vean, vean esta. Vean qué bonita. Ay, a ver. Vean. A ver, déjate un poquito para carita. Eso. Vamos a salirnos. Ahí está. Y vean. Ay, ay, ay. Ya. Eso. Ahí vamos. Y vean, 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 vean todo. Guau. Oye, ¿cuánto mide esto, Félix? Yo le calculo. ¿Más? ¿Más de qué? Yo decía dos metros. Más, más. ¿Como tres o cuatro? No, tres. Yo creo tres y medio. Vean la historia. Qué padre libro, de verdad. Qué bonito. Qué bonita historia. Todo con imágenes. Todo con imágenes. Todo con imágenes. Es un libro acordeón y este... Para eso sí sirven los acordeones. Ahí sí son buenos los acordeones, ¿verdad? Para eso sí son buenos los acordeones. Oye, qué bonito. Y este libro lo pueden ir a buscar nada más y nada menos que Alclea, ¿verdad? Claro. Como estos tenemos varios libros. ¿Ah, sí? ¿Hay varios? Sí, sí. Guau, qué padre. Oye, toma asiento a mi querida Feli, Anita. Oye, qué padre. Qué bonita historia. Lola y Peret todo el día en el circo. No, qué padre. Buscar un libro así está sensacional. Y lo padre es que te puedes acosar en los tapetes e irlo contando con tu niño y no hay problema. Porque va siguiendo las imágenes. Y ya es el diálogo el que uno va sacando internamente. Así es. Claro que sí. Entonces... Oye, pues qué padre. Está increíble este libro. Lo pueden ir a ver y buscar en el CLEAC, por favor. Sí, claro que sí. Oye, Feli, les quiero comentar algo. Bueno, no sé si Anita sabe de que el jueves pasado donaste un libro para un papá. Sí. Bueno, resulta que nosotros pensamos que era el papá y se lo llevó otro papá. Pero lo bueno que yo tenía en mi biblioteca personal... Otro. Ese mismo libro en otro. A golpe de calcetín, si no me equivoco. Perfectísimo. Y lo tenía y pues bueno, se lo llegaron, ¿no? Pero déjame decirte que los papás, ahora los dos, están emocionados porque van a ir el jueves. Quiero que vayan los dos. Porque vayan los dos, sí, claro. Porque, Miguel, hay que hacer una charla y nada mejor que hacer una charla con público que ya leyó la misma historia. Pero, ¿saben lo padre también? Es que las hijas se motivaron para ir a leernos ese jueves. Así que el jueves en la radio vamos a tener un bufet de lectura. Claro que sí. Así que, lo que sucede. Sí, lo que sucede. Oye, qué padre, qué bonito es esto. Y tienes otras historias que les ibas a compartir. Este, quería leer el de toda la verdad. Pues venga, si lo quieres leer, tenemos unos minutos. La vez pasada leyó Alma el de la verdad. Así es. Ah, pues seguimos con la verdad. Y parece como de Pinocho. Pues es que ya sabes que Pinocho se relaciona. Pinocho es así como el símbolo de. El símbolo de decir la verdad o de la mentira, te crece el análisis, ¿no? A ver, ¿qué viene en esta historia? Y bueno, toda la verdad. Así es. Un día, Toto Cartuch dijo una gran mentira. Y le creció la nariz como a Pinocho. Órale. Fue un día terrible, espantoso, tremendo, escalofriante y horroroso. Sí, claro. Entonces le explicaron la importancia de decir la verdad. Siempre, siempre la verdad. Toto Cartuch reflexionó y empezó a decir la verdad. Siempre la verdad. Siempre la verdad. Me veo gorda. Toto Cartuch contestó con la verdad. Sí, sí, sí. ¿Te gusta la comida? ¿Te gustó la comida? ¿Te gustó la comida? No. 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 ¿Me veo linda? No. No. ¿Estoy un poco viejo? Sí. ¡Guau! Y la gente no le gustó. Pero si no decimos la verdad, entonces la gente no sabe lo que pensamos y sentimos. Verdad. Ahí está. Si decimos mentiras, podemos causar grandes problemas. Pero grandes problemas, ¿no? Muchos problemas. Así es. Si no decimos la verdad, podríamos cometer una injusticia. Siempre, siempre o a veces sí, a veces no. Ok. O sea, que hay mentiras, mentirisísimas, mentironones, mentirinasas, mentirotas. Y si hay mentiras de distinto tamaño, entonces tal vez también hay muchas clases de verdades. Claro, por supuesto. Es decir, hay verdades suaves, verdades horrendas, duras, claras. ¡Guau! Sí, es cierto. Hay verdades luminosas, perfectas, hermosas, verdades pesadas, pesadas. Ah, pesadas. Verdades que orientan y otras complicadas. Guau, qué interesante historia. O sea, que no siempre, siempre se puede decir toda la verdad. Bueno. ¿Habrá otra forma de acercarse a la verdad? A ver, sí, vamos a ver. Toto Cartuch intentó de otra manera. Mira, ¿te parece bien? ¿Te gusta este pastel? ¿Me queda bien este color? ¿Me veo delgada? Elegante. Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¡Guau! Y a la gente tampoco le gustó. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué te parece, Feli? Ya te faltan unas cuantas hojas, pero que vayan a buscarlo al CLEAC. No, que vayan. Y que búsquenme el final. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Toda la verdad, los vamos a dejar así como... ¡Qué bajazo! Feli, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias por estar aquí a la nave de TICTAC. Vayan al CLEAC. Claro que sí. Es Porfirio Díaz, esquina... Abrán Castellano, 1005. 1005, así que ya lo saben. Y el jueves van a estar con nosotros en la radio. Pero mañana también los esperamos en punto de las 6.30 de la mañana a través del grupo Fórmula Oaxaca, 93.7 en la frecuencia modulada. Así que ya lo saben, mi querida Feli, muchas gracias. Gracias a ti también. Y nos vamos a despedir porque... Que Dios me los bendiga a todos. Recuerden que el sol brilla primero en tu corazón y después sale a tu excelencia. Pórtense muy bien. Hagan la tarea, por favor. Y mañana nos escuchamos en la radio. Así que, gracias. No han hecho la tarea. Oye, Feli, muchas gracias.